Al Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, el IDED, le preocupa muchísimo la reconcentración de ingresos que se está observando en el segmento de la telefonía móvil y particularmente la acumulación que el dominante Telcel ha hecho en los ingresos totales de este segmento durante el año pasado, 71.6%. Vamos a platicar sobre el tema con Gerardo Soria, él es presidente justamente del IDED. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A ver, platícanos qué es lo que les preocupa ahí en el instituto. Básicamente la tendencia. Estamos volviendo a un índice de concentración similar al que tenía el sector al momento de la reforma constitucional en telecomunicaciones del 2013. Si tú lo vieras en una gráfica, se ve como una U. Empezó muy alto en los mismos niveles cercanos al 72%, bajó a su mínimo. Estuvo en el primer trimestre del 2017 y después de esa fecha ha venido repuntando hasta regresar al final del 2019 al 71.6% y a este momento al 72.3%. Es decir, el 72.3% del total de los ingresos en telefonía móvil se va para Telcel. Claro. Gerardo, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Gerardo, ¿qué faltaría desde el punto de vista de las políticas públicas para que haya más competencia en la telefonía móvil? Mira, creo que aquí hay un tema que es importante aclarar para todo el auditorio. La única razón válida que existe para regular un mercado que se supone en competencia es cuando se trata de un mercado extremadamente concentrado en donde no hay competencia. Es decir, el primer mandato constitucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones es hacer todo lo posible para que haya condiciones de competencia efectiva. Por eso se declaró a América Móvil como agente preponderante en el sector de las telecomunicaciones y se le estableció una regulación asimétrica. Podemos ver por este diagrama en U que durante los tres primeros años de la regulación asimétrica tuvo un efecto, pero a finales del 2016, principios del 2017, ese efecto parece haberse diluido y el operador preponderante se sintió cómodo o llegó a tener condiciones que le permitieron volver a reconcentrar el mercado. Yo creo que lo que ha faltado es una supervisión efectiva en el cumplimiento de las obligaciones asimétricas y no solo eso, creo que hay un grave problema en los mecanismos a través de los cuales se han fijado las tarifas que puede cobrar a sus competidores la gente preponderante. Las medidas en el papel están bien, pero los modelos económicos que se usan para establecer las tarifas no. Muchas veces las tarifas que el preponderante cobra a sus competidores son superiores a las tarifas que el preponderante cobra a los usuarios finales. Y eso es lo que hace que se dé este repunte en los últimos tres años que nos lleva a un nivel de concentración similar al que teníamos al principio de la reforma. El escenario no se ve nada halagüeño considerando que prácticamente la competencia se ha ido minimizando, si no es que desapareciendo ya. ¿Qué hay? Pues básicamente dos grandes jugadores en este sector, ¿no? América Móvil, Telcel y AT&T. Exacto. Es un grave problema de ineficiencia del regulador, en donde por un lado no supervisan al preponderante, por otro lado no regulan como deben ser obligaciones que ellos mismos han impuesto. Por ejemplo, se supone que el preponderante no puede hacer ninguna oferta en una licitación pública a tarifas que no estén registradas antes ante el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, siempre las hacen. Siempre hacen ofertas en licitaciones públicas a tarifas no registradas. Y eso nunca ha sido sancionado por el IFETEL. Entonces, bajan los precios en las licitaciones públicas, se llevan los contratos e incumplen con obligaciones esenciales de las medidas de regulación asimétrica sin tener ninguna sanción por parte del regulador. Claro. Cuando se realizó, Gerardo, la reforma en telecomunicaciones, también se pensaba que iba a haber una explosión de los llamados operadores virtuales. ¿Por qué no ha crecido ese mercado? Pues, ¿tú te imaginas competir con Telcel que tiene el 72.3 del mercado móvil? Si es difícil para AT&T Telefónica, imagínate lo difícil que es para un operador móvil virtual que no tiene red, evidentemente no tiene el poder adquisitivo que tiene Telcel para conseguir exclusividades, para hacer ofertas agresivas como no cobrar por el WhatsApp y darlo gratuito, es decir, no cobrar los datos en ciertas aplicaciones de Internet, pero no porque no los cobren, sino porque les pagan las aplicaciones. Esas son condiciones que no puede conseguir un competidor. Esas condiciones solo las puede conseguir alguien con el poder de mercado que tiene Telcel. Gerardo, entonces, perdón que te interrumpa, ¿se necesita un regulador más estricto? Por supuesto, se necesita un regulador que por lo menos haga cumplir sus propias resoluciones. Bien. No un regulador que ponga la regulación y después no la supervise ni la sancione, que eso es lo que hemos tenido hasta el día de hoy. Que es lo que tuvimos con un Gabriel Contreras que ya se fue, era el presidente del IFT. Así es, la única sanción que se ha puesto a alguno de los integrantes del agente económico preponderante en telecomunicaciones, que es América Móvil 2 conglomerado, es la multa que se le puso a Telno por no haber subido al sistema electrónico de gestión toda su infraestructura. Esa es la única sanción que tenemos y se le puso hace poco menos de dos meses antes de salir Gabriel Contreras. Antes de eso, no hay una sola sanción relacionada con la regulación asimétrica. Claro, y además se va a impugnar, ¿no? Ah, no, ya hay un juicio de amparo en contra de esa sanción. Entonces, en todo caso, lo que necesitamos es un regulador más estricto, más supervisor, que haga cumplir las disposiciones que previamente se le habían fijado al preponderante, en este caso Telcel, en este caso América Móvil. Así es. Digo, creo que es un tema que tiene mucho que ver con la impunidad que hay en el país. Las leyes pueden estar bien, pero si no se hacen cumplir, de nada sirve. Gerardo Soria, como siempre, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenas tardes, el presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones.